A que muy bien me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a enseñar donde posicionar 3 melusis para cada punto de frontera, ¿vale? Frontera es un mapa que se juega bastante y que yo creo que, bueno, 3 melusis siempre pueden venir bien para los que jugáis main melusis o para los que os guste ese personaje. Me acabo de hacer daño en el codo mientras estaba grabando esta introducción. Sí, chavales, me acabo de hacer daño en el codo y por eso me lo estoy flotando. No, de verdad, ¿eh? Que me he hecho... Bueno, me he hecho sangre. Bueno, vamos para allá. Vale, me he hecho en el random.com Vamos a explicar 3 melusis para cada punto. Oye, mi wey, pero es que en Bathroom no se juega casi. Me da igual, yo os explico 3 melusis para cada punto por si acaso, ¿vale? Bueno, melusis que ya sabéis que es un agente que está bastante roto, no vamos a negarlo. Va muy bien, es muy molesto y desde luego que puede hacer mucho, mucho daño. Son las 3 melusis que os voy a explicar, son 3 melusis default, por así decirlo, que quiere decir que son 3 melusis que vamos a colocar en puntos estratégicos de mucho paso de cara a ayudar al equipo de forma global. Obviamente, si yo soy melusis y voy a jugar, por ejemplo, a oficinas... Eh, de verdad, el señor del micrófono. Si yo voy a... Qué pesado es ese, no se lo puede apagar desde aquí. Es que es muy pesado. Bueno, si yo voy a jugar a oficinas, pues a lo mejor me colocaría una melusis aquí, otra melusis aquí y a lo mejor me pongo otra aquí, ¿vale? Porque voy a jugar office y quiero las 3 melusis ahí. No, yo os voy a explicar 3 melusis para repartirlas en cada punto, ¿ok? Así que vamos con ello, vamos con la primera de todas, que yo creo que es bastante útil, que es esta, es sencilla y muy famosa, ¿vale? Nos vamos a subir por aquí haciendo un poquito de parkour, ahí parkurín, y vamos a subirnos acá y vamos a poner... Oye, esperad, ¿eh? Esperad porque... Eres un pesado. Pesado es, ¿eh? Dios, que se calle ya. Vale, vamos a subirnos por aquí. Vamos a... Que no se calle, ¿eh? Vamos a subir... Do not attempt to park the helicopter. Vale, nos subimos por acá. Y nada, vamos a poner aquí una munichilla agachadito, lo más abajo posible, ¿ok? Donde nos deje el juego, ahí está. Y bueno, como veis el rango es justo para la puerta y para esta zona, lo que implica que cada persona que quiera entrar por aquí le vamos a escuchar y se le va a aturdir, ¿vale? Así que, bueno, ahí la tenéis. Sí que es verdad que no es la mejor melusi del mundo, podéis enfocarla más de cara aquí o aquí, pero cubre ambos lados, entre comillas, así que no está mal. Segunda melusi la vamos a colocar tal que aquí, ¿vale? Ya sabéis que esta zona se refuerza siempre, se pone aquí un refuerzo y se pone otro aquí. Entonces vamos a aprovechar eso para colocar una melusi en esta pared. Esta melusi lo que va a hacer va a ser aturdir a todos los enemigos que intenten pusear por pasillo, ¿vale? Eso que quiere decir que, como casi siempre hay alguien jugando esta posición, si oye la melusi ya sabe que aquí va a haber una persona aturdida y que no se va a mover. Cualquiera que la quiera romper cuerpo a cuerpo va a tener que exponerse muchísimo en el pasillo. Así que va a ser una melusi muy molesta y con bastantes ángulos, ¿vale? Se le puede disparar desde muchos sitios, porque imaginaos que sale por aquí, piquea esta zona y se empieza a aturdir, va a romperla, ya hay alguien jugando aquí en office, pues también le podéis salir y matar. O sea que ahí tenéis una buena melusi y que además le podéis poner aquí un guamai o por aquí para cubrirla. O sea que not bad. Y la última melusi de todas la vamos a poner tal que aquí, ¿vale? En todo el medio, aquí, más o menos a la altura de la alfombra, de tal forma que cubra lo que viene a ser la entrada y cualquier push que quieran hacer por esta zona. Es una melusi que se puede romper de un pepazo fácil, pero bueno, aquí también suele haber jaggers, suelen haber este tipo de cositas. Muchas de las personas juegan aquí escudo, así que si entran primero va a comerse la melusi. Bueno, es una melusi que yo creo que funciona muy bien. ¿Vale? Estas son las tres melusis para esta bomba primera, ¿ok? Vamos a recogerlas y para no estar reiniciando, voy a explicaros dónde las colocaría yo personalmente abajo, ¿vale? Vamos a recogerlas por aquí, vamos a pillar esta que es la más compleja. ¿Vale? ¡Uh! Ahí está. Vamos a subirnos. Vale, melusi recogidas. Vamos con las de abajo. Tampoco penséis que voy a subirlas a sitios muy extraños, ¿ok? Por lo general las melusis no se suelen subir a sitios muy raros, pero vamos, no lo descartemos tampoco. Primera melusi en todo el medio. ¿Por qué en todo el medio? Porque cualquier enemigo que vaya a atacar esta bomba por aquí va a sufrir aturdimiento. Si se hacen con el techo y quieren bajar por esta zona, se aturden. Si rusean por la zona de cárcel y visados, uy, visados y control, o como queréis llamarlo esto, o inspección, también se van a quedar aturdidos, ¿vale? Así que una melusi que va a molestar mucho. Estas, la verdad, es que son bastante... Estas melusis no tienen mucho misterio. Se ponen en todo el medio y ya está. Otra melusi que vamos a poner en todo el medio, para que no puedan acceder a esta zona de forma cómoda. La gente se piensa que poner una melusi en medio es una tontería, pero no es tan tontería, ¿eh? Porque les hacéis gastar granadas, les hacéis gastar pepos, y aunque esté visible, abarca mucho espacio. Con lo cual, es muy molesta, ¿vale? Y luego, la otra melusi, depende de si jugáis arriba o abajo. Si jugáis arriba, yo la colocaría igual que la hemos colocado antes. Pero bueno, si no queréis colocarla ahí, ¿vale? La otra, yo la pondría personalmente aquí, ¿ok? Bueno, un poquito más enfocando la puerta. ¿Por qué aquí? ¿Por qué dos aquí? Porque también esta es una de las puertas más frecuentadas. Si se tiran desde hatch, se van a aturdir. Así que aquí la vais a tener bastante molesta. No hagáis la tontería que hacen algunas personas de poner las melusis al lado de las puertas, porque no, ¿vale? Se pone enfrente, ¿ok? Y aquí tendríais, pues... Voy a estornudar para acelerarlo. ¡Madre mía! ¡Jesús! Gracias, chavales. Vale, vamos a poner aquí esta melusi para... Por lo dicho, para frenar a todos los que entran por aquí. Vale, y más o menos tendríais el punto cubierto. Lo de siempre, son tres que yo os explico. Podéis, por ejemplo, colocar una aquí, si os vais a sentir más cómodos, o bueno, como veáis. O ya os digo, si defendéis arriba, la ponéis arriba. Pero vamos, estas son las tres que yo colocaría en esta zona. Pasamos a defender esta habitación, que también es bastante compleja. ¿Primera melusi que yo colocaría? Pues yo la colocaría aquí, ¿vale? ¿Por qué aquí, en todo el medio? Muy sencillo. Esta pared es la que se suele brisear, ¿vale? Esta pared es la que se suele abrir, y si la abren, pues ya van a estar molestos, ¿vale? Yo no voy a estar la melusi molestando. Oye, amigo, el pronto es ponla aquí. Es otra opción, pero ahí os la jugáis a que si no abren, sea una melusi desperdiciada. Si la colocáis aquí, si no abriesen, si quieren pusear por aquí, ya les obligáis a tener que ir por aquí, por control, ¿vale? Porque si intentan ir por esta zona, ya se van a aturdir, van a perder tiempo, etcétera. Así que, ponedla mejor aquí, en lugar de aquí, porque es más polivalente, por así decirlo, ¿vale? Otra melusi que vamos a colocar va a estar enfocada aquí. Esta es sencilla y ya no nos podemos subir aquí, pero bueno, si nos pudiésemos seguir subiendo aquí, sería muy top, pero curaría que está parcheado, ¿no? Está parcheadísimo esto. Si no, la pondríamos ahí, pero bueno, como no es el caso, la vamos a poner aquí. Melusi, que nos va a dar la info de si entran, podéis apurarla más. Podéis ponerla aquí, donde se junta el segundo y tercer armario. Y ahí está, cualquiera que entre por ventana, molesto y con mucho ruido, ¿vale? Para que cualquiera que esté jugando aquí la rotación, que sepa que ahí se puede matar. Y la última melusi de todas, en mi opinión, la pondría, bueno, reforzaría. Ya sabéis que esta pared se refuerza. Vamos a poner el refuerzo. Vale, así que mi opinión más clara es que la coloquéis aquí, ¿vale? De tal forma que molesta a la puerta, ¿vale? Se pusiera por aquí, molesta a cualquiera que rote por pasillo y molesta a cualquiera que baje desde escaleras. Una melusi también que va a dar bastante caña a los atacantes. Estas son las tres melusis de la zona de inspección y de cárcel. Algún día tengo que volver a traer la guía de callouts, ¿vale? Cárcel, uy, perdón, cárcel, supli, o almacén, esto es inspección, o customs, depende, es que, al final los callouts hay gente que los llama de una forma y otra gente de otras, pero bueno. Vale, ahí tenéis esas melusis. Y ahora vamos con las últimas, que es esta bomba de aquí y esta bomba que ya sabéis que se hace ahí una rotación y demás. Primera melusi que vamos a colocar, obviamente, en todo el medio, ¿vale? Para si bridgean, que no entren cómodos y si entran por ventana que se les escuche, así que es verdad que van a intentar plantar aquí. Pero bueno, por lo menos la entrada la van a tener compleja, ¿vale? Entonces melusi ahí que va a molestar un montón. Melusi aquí que va a molestar de cara a todo el que le dé por bajar por la ventana o bajar por escaleras, ¿vale? Cualquiera que baje por escaleras se la va a comer, así que lo va a tener complicado. Y por último, la última melusi de todas yo la colocaría aquí, ¿vale? En este cruce, porque aquí cubre tanto puerta doble como puseo por aquí, como aquí, como aquí, ¿vale? Esas tres melusias son un poco más usuales, digamos, pero es que al final son tres ángulos que, o sea, este es un cruce por donde pasa mucha gente, ¿vale? Esto es una zona de high traffic, ¿no? High traffic people, como se diría, yo que sé. Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis. Melusi, overpower, yo creo que bastante sencillo, hay muchas variantes. Estas son tres que yo personalmente suelo usar cuando juego melusi, que tampoco es muchas veces, no voy a engañaros, por lo menos en frontera no juego mucho melusi, pero como sé que hay mucha gente que juega melusi porque es un personaje que está muy roto, pues aquí tenéis una estupenda guía de cómo jugar a la maluma en diferentes posiciones. Espero que os haya molado muchísimo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!